Lo inimaginable ocurrió y después de casi dos décadas, la noticia del momento para cerrar el año nuevo, Gloria Trevi al fin se decidió a demandar a Sergio Andrade por presunto abuso sexual. Resulta que la abogada de la cantante Camille Vásquez, esa misma que hizo que Johnny Depp ganara el juicio contra su ex esposa y que vaya que por lo que vimos es buenísima litigando, informó que Gloria inició una contrademanda contra su ex manager en Estados Unidos en la cual Trevi señala que Sergio la controló mental y físicamente, además de haber sido torturada y esclavizada por este. En la demanda se menciona que Andrade se aprovechó de sus influencias para atraer a jóvenes a las cuales les prometió lanzar sus carreras como cantantes ya quienes también las tuvo bajo su control total mediante abuso físico, sexual, mental y económico, entre las cuales estaba Gloria Trevi. En todas estas acusaciones se menciona que la cantante intentó quitarse la vida por los abusos y golpes que padeció por culpa de Sergio Andrade. Se estarán preguntando por qué Gloria lo demandó en Estados Unidos, porque varios de todos los delitos mencionados ocurrieron en Los Ángeles, California. Cabe recordar que Gloria fue declarada inocente por corrupción de menores en el año 2000. Tuvieron que pasar más de 20 años para que Gloria Trevi al fin se decidiera a demandar a Sergio Andrade. Esto quiere decir que todas esas entrevistas que la Trevi ofreció junto con Andrade y Mari Boquitas en aquel tiempo, donde aparentemente lo defendía, ahora sale a relucir que nada era verdad, pues estaría controlada en todos los aspectos por el productor musical. Soy Marisol Camacho La Chismosa y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismesitos. ¡Gracias!